Oh Virgen del Valle, que estás en el cerro del pueblo querido, mi acuyo natal. Derrama bendiciones sobre los costeños, sabes que su sueño es llegar a tu altar. Vienen de los pueblos del norte y del sur, todos los costeños pedimos tu luz. Para que nos guíes, nos des protección, eres nuestra madre, la madre de Dios. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Oh Virgen del Valle, que estás en la gruta, tu pueblo disfruta tu amor maternal. Hoy los peregrinos, todos te agradecen, te rezan y expresan, su amor fraternal. Llegan de un pinango, los sauces pomar, también de Aymogastá, la Rioja y Mazá. Piden tus favores, con gran devoción, saben que eres buena, dales bendición. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Oh Virgen del Valle, madre de Aguyo, hoy todos te damos nuestro corazón. Para que lo cuides y lo hagas mejor, tú sabes hacerlo, derrama tu amor. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María.